Tiene mucho que no les traiga un fangame Esta vez vamos con Slender Tubis Esta madre ya se trago A ver, chingada madre Tiene mucho que no traiga un fangame Pero si, si, si Antes de que digan si voy a volver Slender Tubis Cabrón Por ahí ya tengo un listado de fangames Que voy a andar jugando y pues a lo mejor Hago el mismo sistema que hacía antes En mi apujillo, o sea de Mostrando todos los monstruos de cada uno De los mapas, ya sea Comenzado o no Cabrón, cabrón Pero bueno, vamos a Vamos a empezar con esto La invitación si es muy Trética, eso si se lo advierto Ya saben, el link de todos los juegos Los voy a dejar en la descripción Luego no vayan a decir Ay, es que Siempre los dejo, cabrón Bueno, se presenten los juegos Que ya los links están tirados O no los encuentro por ahí Pero No hay listado los links En la descripción Si no, pues ya saben Me lo piden que lo suba Aunque bueno, ahí También debo ahí fangames Pero vamos a empezar Nomás deje que se termine de destrabar Cabrón, pinche compu Pendeja Ahí está Ahí está Puedo eso de mierda Ahora pinche sima Lo va a cabrón No mamen No mamen Cabrón Sáquensela No se siente No se siente No se siente No, no se siente La hora de joda Sí me está dando miedo La hora de joda Me está dando mucho miedo La ambientación No ayuda en nada Sí me está cagando No estoy cagando Estoy cagando Bueno pues Esas gritas Esas gritas Esas gritas Esas gritas Sí la ambientación Sí está Sí está cabrón La ambientación Bueno pues El link van a tener En la descripción La puta madre Sí Puedo la pinche Nos vemos